Salir del recorrido establecido para adentrarse en la verdadera esencia culinaria del lugar. Ese es uno de los objetivos de Spine Food Sherpa, es una iniciativa que ha nacido en Málaga y que pretende dar una alternativa al turismo convencional. Trabajan con pequeños grupos de visitantes extranjeros a los que guían y enseñan no solo los productos, sino cómo cocinarlos. Un artículo que iba de los food Sherpa, los food Sherpa son las personas que descubren los secretos culinarios de una ciudad. El término lo creó Jeff Gordinier en un artículo en The New York Times. Aquí en Málaga los turistas participan en rutas de tapas gourmet, catas de vinos o talleres de cocina. En este caso la primera parada para este grupo de visitantes alemanes tiene lugar en el mercado. Allí conocen los productos más característicos de la zona y de paso compran los que después utilizarán en la cocina. Lo que más le llama la atención al turista creo que en gran medida es la fruta en Andalucía, por ejemplo la chirimoya o el mango, determinada fruta, la granada. Y creo que lo que más le gusta es cocinar. Ya en los fagones primero catan varios aceites, aprenden a hacer un gazpacho y después a hacer lo propio con una paella. 100 gramos por persona adulta. Primero lo rehogamos. Sobre todo me ha gustado esa mezcla entre talleres sobre la cultura con un concepto muy moderno y la visita al mercado, donde se aprende más sobre los productos y qué hacer con ellos, los platos tradicionales que se pueden elaborar. Es un concepto muy interesante ya que se aprende mucho de la gastronomía y la cultura local. Me parece fenomenal tanto la visita al mercado como las rutas que se hacen y el curso de cocina. Por supuesto, una vez lista, la paella va a la mesa para degustar lo que ellos mismos han cocinado.